¿Qué tal amigos de Noticias con Calle? Llegó el fin de semana y las condiciones del tiempo estarán bastante estables. Tenemos alta presión en vigor, pero estará ventoso y el viento va a estar impulsando zonas de humedad. Lluvias dispersas entrando con el viento por el este de Puerto Rico. Esta mañana ese riesgo de precipitación de hasta un 30 o un 40% por el este y la costa norte y al igual en la tarde por los efectos locales veremos el desarrollo de aguaceros al interior oeste y hacia el noroeste. En la tarde riesgo de lluvia de hasta un 60%. En cuanto a las temperaturas máximas de 83 a 89 grados, especialmente más caluroso para los municipios del sur de la isla y es que ese viento está soplando del este-noreste. En cuanto al oleaje, está peligroso. Tenemos la combinación del viento con una marejada del norte. Tenemos advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas, alto riesgo de corrientes submarinas en la costa norte, oeste y este de Puerto Rico. Esas advertencias se mantienen en vigor por lo menos hasta las 8 de esta noche para aguas abiertas del Atlántico. El oleaje de 5 a 8 pies en ocasiones, así que mucha precaución en aguas del Caribe, olas llegando hasta 4 pies. En cuanto al domingo, se mantiene un patrón de tiempo muy similar, buenos momentos de sol, lluvias entrando con el viento, incrementa un poco más la humedad, así que esos aguaceros pueden ser un poco más numerosos, especialmente en la mañana al este y la costa norte, y luego en la tarde en la montaña y al oeste de Puerto Rico, el riesgo de lluvia de un 30 a un 60 por ciento, temperaturas máximas para mañana domingo de 82 a 89 grados, y el oleaje gradualmente irá mejorando olas de 4 y hasta 7 pies en aguas abiertas del Atlántico, así que nuevamente mucha precaución para los navegantes y también los bañistas por ese alto riesgo de corrientes submarinas. En cuanto a la actividad tropical, todo tranquilo, no tenemos zonas de sospecha ciclónica y a largo plazo se mantiene este patrón de tiempo durante la próxima semana, con esas lluvias dispersas entrando con el viento y eventualmente para la segunda mitad de la semana también llegan los remanentes de un sistema frontal. Yo los espero el lunes con más información del tiempo, aquí en Noticias con Calle, lindo fin de semana.